Para pasar 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 De repente En la mitad del juego Ah, me quedo Bueno, oye Matamos un montón de diablos ¡Oh! Qué hijo de puta ¿No? ¿Hice el demonio o qué le pasó? ¿Qué tiene en la boca, boludo? ¿Quién? ¿Era así? Ah, no Sacó la notita Pensé que eso eran los ojos ¿Qué cosas? ¿Los ojos? Se le salían para afuera ¿Viste? Por eso dije ¿Qué le pasó en la boca? ¿Qué le había pasado? Y se le salieron los ojos para afuera Sí, ¿o qué? Cambiábola Es momento de un juego De palabras random Yo creo en Jehová Creo, va Se terminó Tengo miedo Pero Siempre pasa lo mismo, boludo Pero A veces desaparece sin que le pegue No ¿Qué no? No, ahí Siempre le pega Se me va a matar otra vez Me dio mucho miedo Me dio mucho miedo Me dio de espadas Me dio de espadas Nos vemos ¿Hay algo para abajo? ¿O te morís para abajo? No, boludo Te vas a sentir como un ninja posta Eso de que puedes saltar después Después de pegarle algo, ¿viste? Es como Y saltás de nuevo Captura bien el sentimiento de ser un ninja Oh, de ser un ninja Yo te digo Porque soy ninja Yo soy un ninja ¿A dónde le tenés que pegar a ese coso? Ah, tenés que pegarle Ahí, en el pito Ah En ese cosito de abajo En el pito Muy bueno Eh, ¿al demonio lo puedo pegar? ¿O flashe yo? No, le pegaste una balita Yo también flashe Lo puedo dejar de flashear, bueno Nunca Nunca dejaré de flashear Siempre la flashearé Siempre me fumaré un porro Siempre me fumaré un porro La flashearé como nadie la ha flasheado Qué buena esa mecánica del demonio Mecánica del demonio Qué buena esa mecánica del demonio Qué buena esa mecánica del demonio ¡Ninja maica! ¡Ninja maica! ¡Ninja maica! ¡Soy un ninja maica, mon! ¡Soy un ninja maica, mon! Chau, 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 chau Esto es un ninja posta Chau, 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 chau Chau Va con un espadito a los van ¡Ehh! ¡No! No vimos el dinero Y se cagó todo el inquieto No! No lo vimos ¿Por qué? ¡Liamantito! Dame mi llamante No me voy a ir hasta que me des un mamá Me fui ¿Qué pasó? Pero tenés que seguir apretando la hada Es re difícil Qué raro que no lo tuviste que usar todavía Ese ataque para abajo Si, pero si lo tuvieras que usar ¿Qué pasó? Me quedé concentrado en el juego No me molestes tu mamá, estoy jugando No, guacho Me da miedo ¿Qué es eso? Una piedra con ojos El ninja ¿Cómo te voy a ir de aquí? Oh, tengo solo el viento para ti Buena suerte en tu quest Nos vimos Se cae la cámara Ah, qué linda Esperó acá hasta que se fuera Actuaba re rudo Pero en realidad era un hombre sensible Checkpoint Checkpoint ¿Te imaginás y diría eso? Checkpoint Checkpoint Pero antes no hacían eso No Y mirá esos árboles de ahí No No lo hacen más ahora ¿Qué pasó? Lo dije y dejaron de hacerlo Te escucharon Es verdad, no lo hacen más ahora No, ¿qué pasa? Re creepy Chabón, no, no Chabón, no No, no Lo que pasa es que es un juego de los demonios No, este juego lo compré en la Deep Web No, what the fuck No, chabón, no What the fuck No, qué asco Qué olor feo Checkpoint No se puede hacer ponerle Ah, sí, sí se puede No te preguntaba vos Me preguntaba a mí mismo No, bueno Pero yo quería participar No, quítate Pelotudo Qué le pasa Es muy gracioso como hace el spray Parece que va girando Sí, sí Hola He llegado Hola, nena Vení siempre por acá Hola, nena ¿Cómo te va? Ábreme la puerta blanca Ábreme la puerta rosa La amarilla también Y si quieres la morada Pero no hablas la puerta negra No te estoy diciendo negra Sino que la puerta es negra No seas racista Para, para ¿Qué estoy haciendo? Cantando Ah, cierto Ábreme la puerta blanca Ábreme la puerta niña Si no me abres Si no me abres es Tío, gente Ya te lo abrirá tu tía Y la fina se da Se rompe Oh, no Oh, no Qué bajón Quedó embarazada El aborto no es legal La reconcha de tu hermana Oh, loco Alto mensaje Una canción profunda Quedan re pelados los chabones ¿Viste? Cuando tiran el hongo Sí, sí Son unos pelados Loco, ¿qué te pasa? Son unos pelados Yo digo las cosas como son Las cosas como son Yo digo las cosas como son Y las cosas son como yo digo que son Claro O sea, no son de otra forma Es que yo diga las cosas como son Implica que lo que yo digo Es como es Claro Por eso digo las cosas como son Porque son como yo digo Si no, cuando hiciera las cosas como son No serían como yo digo Si no fuera que yo digo las cosas como son Como yo digo Callate Vamos, Ninja Maika Yo creo en ti Ninja Maika No, mirá Se recalentó el hongo Ah, porque ese es de los otros No, 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 porque le pegué a su proyectil Mirá, mirá Ah, es verdad Eh, hijo de puta, eh, loco, ¿qué te pasa? Que ahora con qué me está por la pelada, pelotudo No, termino así tan de repente Un saludo a Esteban Cortés Y Quack17 Que siempre me comentan los videos Muchas gracias Nadie me comentan